hola hola bienvenidos a mi canal para muñeca esta es la opción 2 de las carnes empacadas para muñeca voy a hacer lo mismo que la opción 1 empezando poniéndole una cinta adhesiva a mi promoción de revista de supermercado que encontré después la voy a recortar y una vez recortada lo que haré será tomar un pedazo de foam board del tamaño aproximado de mi promoción que tengo después cogeré cola escolar y lo voy a pegar con cola escolar lo pego a mi foam board una vez lo tenga pegado o a mi goma espuma lo que haré será que lo voy a cortar en diagonal lo voy a ir recortando en diagonal le voy a para que parezca los empaques de supermercado le voy a dar la forma en diagonal y lo voy a ir recortando bien hasta tenerlo todo recortado en los bordes una vez lo tenga así me van quedando si lo quiero hacer de colores sólo tengo que coger un marcador y pintarlo del color que quiera yo este lo estoy pintando de amarillo pero pueden ser empaques rojo empaques negro lo empaque que tú quieras y lo pinto también por la parte de encima por adelante para que sean los colores iguales así me quedaron miren qué facilito es hacer estos empaques está muy bien para nuestras muñecas son súper prácticos gracias por ver mis vídeos recuerda suscribirte aquí están los que hice antes y también los de goma eva miren cómo están y también tengo aquí unos que voy a hacer próximamente que son de pizzas y comida congelada y para microondas gracias por ver mis vídeos suscríbete compártelo hasta la próxima chao chao bye